saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube hoy vamos a hablar de otras de las novedades que incluyó la versión de bim a versión 11 que se lanzó hace muy poquito y se trata de la actualización también que bueno que se ha anunciado para pin backup para nutanix e hb en este caso es la versión 2.1 parece un poco pequeña y ha quedado aquí un poco relegada obviamente con los cambios tan grandes que vienen para la versión 11 pero la verdad es que hay una nueva versión para todos estos usuarios todos estos clientes vosotros que estáis utilizando bueno este hipervisor de nutanix acrópolis y esta versión 2.1 que tiene de nuevo bueno pues lo voy a mirar aquí rápidamente y hoy os lo comento también vamos a ver el paso a paso de cómo actualizar lo de la versión 2.0 la 2.1 y vamos a ver algunas de estas novedades también en vídeo pero por ahora que viene de nuevo una de las cosas más importantes que muchos clientes y bueno yo lo estado testeando también era el tener que utilizar fqdn para el registro del proxy era un poquito complicado a veces porque muchas veces el fqdn no lo tienes preparado antes de desplegar este proxy y daba bastantes bastantes problemas a la hora de configurar ahora en esta versión 2.1 se puede añadir a través de ip y va a funcionar perfectamente el proxy de bim para acrópolis para nutanix acrópolis una novedad pequeña pero a la vez importante porque era la una barrera importante cuando queríamos desplegar esta protección para acrópolis otro de los temas muy interesantes que viene también bueno pues es este update que ya vemos en la versión de bim backup para wss y para bim backup para azure ahora también viene este update porque recordad que el proxy que se despliega dentro de acrópolis es un linux que es una playa de linux de bim y ahora se va a poder actualizar todos los paquetes de manera muy cómoda desde 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 el portal web lo voy a enseñar un poquito más tarde que viene también se pueden excluir ahora también a discos cuando hacemos backups de las bienes podemos excluir pues mira el disco el tercer disco el cuarto disco el segundo disco no lo copias no hagas backup de ello porque ahí es donde yo tiro otras copias de seguridad de sql o tiene un montón de ficheros que no que no me hacen falta disc exclusión está bastante bien y viene en esta versión 2.1 que viene también ahora se permite también hacer restauración de los volúmenes de los grupos de volúmenes el nuevo puerto ya no hace falta el 8100 cuando nos conectamos a este proxy de bim backup para acrópolis con el puerto 443 va a funcionar sin ningún tipo de problema lo cual está bastante bien un puerto menos que abrir y simplificar la operación del día a día pues siempre es bienvenida que más hay algunos cambios en la parte en la parte de la interfaz web son pequeñitos entonces algunos seguramente no casi ni los podréis apreciar pero bueno se trata de cuando estamos creando backups y snapshots en las en las settings en las preferencias hay algunos algunos cambios el autocluster rescand también viene también viene nuevo ahora va a hacer un rescand de este de este clúster a cada cada poco tiempo y la autenticación contra el clúster ahora utiliza cookie para simplificar y para mejorar la seguridad y por último en la parte de los backup jobs de las propiedades veo aquí que el algoritmo utilizado para calcular el processing rate ha sido actualizado y ahora se excluyen algunas algunos datos que no que no eran necesarios entonces todo esto es lo que viene en la versión de bim backup para nutanix 2.1 que yo os recomiendo actualizar como siempre porque es la última versión lo que vamos a hacer si queréis es vamos a ver cómo actualizarlo juntos desde la versión a 2.0 entonces vamos allá vamos a hacerlo pasito a paso como como siempre lo hacemos y bueno pues podéis ver que yo estoy aquí ya en mi app players me conectado con el puerto antiguo tengo la versión 2.0 558 lo primero que voy a hacer es hacer una copia de la bueno de la configuración de seguridad y todo decirle que me guarde el inventor y en configuration y voy a hacer un configuration para acá porque bueno en caso de que algo vaya mal tengo la configuración que se me está descargando por algún motivo me ha echado de la página web pero bueno la configuración se está descargando y yo creo que ya ha terminado vale pues si me voy a play en settings vemos que tengo la 2.0 como os he dicho si me voy a mi consola de bim backup y replicación de versión 11 botón derecho actualizar selecciono este proxy y desde aquí desde la propia consola de bim backup y replicación versión 11 recordad voy a poder actualizar este proxy que al final es el bim backup para para acrópolis a la versión 2.1 como siempre ya os lo comentado varias veces muy cómodo muy sencillo todo muy integrado realmente no va a generar prácticamente nada de downtime si tuviéramos algunas copias preparadas bueno pues estaría bien que las hubiéramos parado pero vamos la actualización y yo creo que este vídeo no va a ser más de no sé 10 minutos yo creo como máximo entonces bueno vamos a vamos a ver qué tal qué tal va como siempre si tenéis copias automatizadas pararlas pero bueno vamos a ver qué vamos a ver cuánto cuánto tiempo tarda espero que las novedades os gusten sean sean relevantes para vosotros yo creo que la parte de poder trabajar a través de ip con el proxy de para para acrópolis es de las más importantes veía este problema muchas veces a mí me ha pasado algunas veces también en el laboratorio tener que tener este fp dn pre creado antes de desplegarlo era un problema bastante común vale vamos a ver si esta actualización nos termina perfecto vemos que ya todos los componentes han sido actualizados y bueno pues lo que vamos a hacer ahora es hacer aquí clic en finalizar y bueno pues desde aquí podemos abrir el web console si queremos en las propiedades también vemos que no tengo que hacer nada las propiedades realmente vamos a hacer un refrescar aquí nuestro navegador vamos a entrar con nuestras credenciales y vamos a ver si ya estamos en la versión la versión 2.1 bueno pues si me voy aquí a play and settings 2.1 se ha actualizado de manera muy sencilla en muy poquitos minutos si nos vamos al user guide vamos a ver todo lo que tenemos nuevo en la 2.1 y aparte si como siempre el cap center yo lo visitó bastante bastante reciente todo bueno vamos a ver algunas de las novedades que hemos que hemos ojeado verdad que hemos que os he comentado en el con el whats new entonces por cuál empiezo ahí había había bastantes bueno pues voy a ver por cuál puedo empezar yo creo que una de las más interesantes si queréis es me voy a ir aquí a un trabajo de copia voy a decir clic en editar y bueno voy a enseñaros cómo excluir discos nada ahora en esta nueva versión vale aquí editar pues aquí así es como excluimos discos en esta nueva versión 2.1 un cambio pequeño pero a la vez importante para no hacer copias de discos que no necesitamos de bienes vale esta es una de las cosas una de las novedades que os puedo enseñar de manera muy rápida que otra cositas puedo enseñar de manera rápida vamos a ver qué otra cosa porque ya os las he mencionado todas por voz entonces vamos a ver qué más podemos mirar bueno pues si nos vamos aquí a por ejemplo quitamos el puerto 8100 y vemos que ya podemos acceder por el puerto 443 de manera satisfactoria perfecto https y ya está mucho mejor que tener que estar conectándonos al puerto 8100 que más tenemos por aquí a algunas de las novedades yo creo que podría enseñaros ahora por ejemplo él vamos a ver por aquí la parte de updates vale pues la parte de updates nos carga el updater que si ya habéis visto otros vídeos o tenéis otros productos esto es muy familiar vamos a seleccionar que tengo aquí algunos paquetitos para actualizar dentro de este appliance de bim backup para Nutanix Acropolis HB y nada de esta manera vamos a tener siempre nuestro a nuestro appliance que es un ubuntu actualizado con todas las con todos los parches de seguridad que siempre pasan bastantes cosas dentro de ubuntu vulnerabilidades de ssh open ssl cada día o cada semana hay una nueva entonces tenerlo actualizado de manera muy sencilla gracias a gracias a este update es muy muy cómodo qué más os puedo enseñar bueno desde la consola de bim backup y replicación tengo aquí una copia creo que si me voy a mi trabajo voy a ejecutarlo para ver que todo sigue funcionando o como os he dicho antes si los habríais parado pues es el momento de comenzar a habilitar la copia vamos a ver normalmente suele tardar un poco recordad que esto el servidor de bim se conecta con este proxy que hemos actualizado la 2.1 y desde ahí lo que hace es bueno pues se hace el backup y al final lo lanza a un backup repositorio de bim entonces suele tardar unos segundos en comenzar y en darse cuenta de conectar con todos los componentes necesarios para hacer este backup pero no debe de tardar mucho algunos segundos vamos a ver qué tal fantástico vemos que ya ya comienza si queréis podemos entrar en la consola también en la consola también de bim backup para para nutanix para ver que este trabajo se está ejecutando vale está aquí en running como podéis ver si hacemos clic vemos que bueno pues que realmente se está empezando ya hacer la copia backup config y a partir de aquí ya va a empezar la copia va a mover bueno pues esto en este caso yo pienso que es un incremental porque ya tenía otras copias de días anteriores y también me lo está lanzando en hp store ones que tengo virtual entonces no es el dispositivo más rápido no lo tengo en ssd tiene que duplicar y todo entonces suele suele tardar vale pues el trabajo de copia terminará en muy poquito tiempo porque es un incremental yo espero vamos a ver fantástico ya ha terminado nos vamos aquí en ok si nos vamos a disco que tenemos por si no lo habíais visto nunca podemos restaurar a nutanix por supuesto podemos restaurar a amazon a azure también podemos restaurar con el instant recovery a bien web o sea podríamos mover máquinas de desde acrópolis a un sxi sin ningún tipo de problema también podemos hacerlo al revés desde desde sxi a nutanix gracias a toda esta integración entonces bueno la portabilidad de un hipervisor a otro es bastante es bastante importante y conozco a muchos casos que han usado esto para mover de un hipervisor a otro otra de las cosas que os quería mencionar de manera muy rápida es el dashboard de grafana que bueno que está de manera gratuita para todos los clientes de bing backup para para nutanix y nada lo descargáis desde desde el blog o desde desde github como siempre y esto os da toda la información os da un reporte en específico sobre este sobre este producto veis que ya está actualizado para la versión 2.1 funciona sin ningún tipo de problema vais a poder ver aquí todos los jobs y todo eso es todo amigos muchas gracias por la visualización un saludo y nos vemos pronto hasta luego